Nada más por último, bueno, ayer le gusta el béisbol, los Águilas tuvieron el juego más largo de la Liga Mexicana del Pacífico, 22 entradas con Cañeros de los Mochis, y saber si va a ir a la toma de protesta de Jaime Bonilla. No estoy asistiendo a los actos de toma de posición de los gobernadores, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando en estas ceremonias cívicas importantes, desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que entran y también mi saludo y respeto a los que se van para agradecer lo que hicieron, aun cuando haya polémica, porque así es esto, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política. Entonces, va a ir la licenciada Olga Sánchez Cordero.